Sus manos acarician a mi vida Son lindas tus manos como son Tus manos alivian los dolores Que sufre mi pobre corazón Tú corres tus manos por mi pelo Las pones así sobre mi piel Las manos más dulces en el mundo Tan dulces así como la miel No quiero que por nada me las quites No quiero que por nada me abandonen Pues dentro de mi pecho estoy sintiendo Que alegran mi pobre corazón Tus manos acarician a mi vida Son lindas tus manos como son Tus manos alivian los dolores Que sufre mi pobre corazón Tus manos acarician a mi vida Son lindas tus manos como son Tus manos alivian los dolores Que sufre mi pobre corazón Tú corres tus manos por mi pelo Tú corres tus manos por mi pelo Las pones así sobre mi piel Las manos más dulces en el mundo Tan dulces así como la miel No quiero que por nada me las quites No quiero que por nada me abandonen Pues dentro de mi pecho estoy sintiendo Que alegran mi pobre corazón Tus manos acarician a mi vida Son lindas tus manos como son Tus manos alivian los dolores Que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores Gracias.